Una pretendida lucha de clases, ni de ricos ni de pobres, va de la mayoría de españoles que somos trabajadores, bien como autónomos, bien por cuenta ajena, o bien pequeñas microempresas, que es un tejido que engloba prácticamente al 90% de las empresas que tenemos. Y a todos estos, es decir, a la inmensa mayoría de los sufridores cotizantes, nos están asfixiando a impuestos, como dije al principio. Claro, cuando escuchamos las medidas que propone el Partido Popular, bienvenidas sean. También es verdad, hay que decir, que el Partido Popular, cuando tuvo mayoría absoluta, el señor Montoro, que no Montero, porque solo cambia una inicial, pero hacía lo mismo, subir y subir y subir impuestos. Montoro, que ha sido probablemente el ministro, perdóname, porque si no lo digo, cada vez que sale a reducir su nombre, reviento, más nefasto, el ministro más nefasto de Hacienda, que ha tenido el Reino de España, entre otras cosas, entre otras muchas, y algo tenía que ver también un gabinete que tenía con su hermano, pero bueno, ya está muy contado, y no viene ya el caso, porque dos o tres meses después de prometer que iban a bajar los impuestos, nos trituró y además con una chulería en el Congreso, persiguiendo hora a los actores, los artistas, hora a los periodistas, hora a los no sé quién, con una chulería y una soberbia, de verdad. Por eso digo que es un mal endémico de la partidocracia, los que antes fuera de Antena estábamos comentando, usted y yo, que los que somos profesionales liberales, que no dependemos de ningún partido político, aún lo podemos decir más alto y claro, que incomodaremos a cualquier partido político cuando denunciemos los abusos de cualquier partido político, porque no nos paga ninguno de ellos, al revés, les pagamos nosotros con nuestros impuestos. Bueno, pues he de aquí, insisto, que ahora Cucamarra estaba explicando esas subvenciones que podrían, o deducciones, mejor dicho, a los préstamos hipotecarios que podrían aplicarse en el IRPF, cuestión que, insisto, los antiguos ministros de Hacienda del Partido Popular también se cargaron, con lo cual esperemos que lo hagan. Y por último y para terminar, con que deflataran la tarifa del IRPF este gobierno, yo ya me daría por lo menos por un poquito de menos confiscado.